No se olvide que antes de irse tenemos que trabajar la cola. ¿Usted cree, señora, que con esas patadas que me da en el culo... Los sábados a la noche, reíste con Casalla. No tengas compasión, Marta, por favor. Yo estoy preparada para la derrota, Marta. Abandono yo, mamá. Ganaste vos, ganaste vos. Con nuevos sketchs. Con nuevos personajes, Antonio Casalla. A las once de la noche... Tu casa recibe todo lo que traes de afuera. Por eso, Procenex es el único que limpia profundamente la suciedad... Y al mismo tiempo, elimina el 99.9% de gérmenes y bacterias. Procenex mata la suciedad y los gérmenes. Las recepciones del embajador son conocidas por el buen gusto del anfitrión... Que conquista a sus invitados. Un sabor rico en matices. Único. Excelente. Lo siento que Ferrero Roger nos ha realmente conquistado. Ferrero Roger. Una expresión de buen gusto. Para mantener la casa limpia y la familia protegida... Procenex mata la suciedad y los gérmenes. Soy el que sabe que no hay caricia que se haga olvido. Porque me estremezco cuando estás conmigo. Porque aunque te alejes, estás protegida. Porque te recuerdo tan suave... Tienes casi toda la suavidad que tu piel necesita. Ahora en mayo, Ecta abre cuatro caminos para que vos puedas crear tu propio trabajo. Explorador de información. Constructor de sitios personales. E-commerce. Claves para crear tu empresa punto com. Ecta es educación informática. Ecta, próximo a tu realidad. ¿Viste que Julian Weich se separó y parece que habría una tercera en discordia? Claro. ¿Y sabías que Graciela Alfano quiere casarse vestida de blanco, no? Claro. Claro. La revista donde los personajes de la actualidad hablan... Claro. Malboro Rallyer Team. El equipo más poderoso del rally internacional. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.